Vamos, 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 vamos Siento que tu futuro está ligado a mí Busca tu corazón y nadie no ha ligado a ti No insistas más, ya llegará Entre más más, tu corazón dirá Tu corazón, tu corazón, tu corazón El cielo se partirá, espero que mi amor te inmueble Óyeme bien, óyeme tu corazón Y si no es que es tu voz Y sé que te mirará bien por mí Hey, tu corazón En mi corazón me queirá, a donde tú estás En mi corazón, tu corazón, tu corazón se batirá espero que mi amor te vene hoy le diré no mientes tu corazón y si eres que es tu voz se te tenga la vida tu corazón tu corazón se va mía hoy le diré no mientes tu corazón y si eres que es tu voz y si eres que es tu voz ahora lo diré tu corazón tu corazón desperta la situación es loca tan cuando te empiezas la cosa no es tan fácil es escuchar tu corazón dentro de ti ya sabes que pronto llegarás la cosa no es tan fácil escuchar tu corazón es verdad tu corazón es verdad es verdad tu corazón